Amor Amor Sé que tú eres mi sueño Un cariño sincero Que Dios me mandó Amor Tu carita bonita Tu tierna sonrisa Que me enamoró Si Sabes que yo te quiero Y por ti me muero Tú eres mi razón He intentado mil formas De robarte un beso Y tu corazón Sé Que un amor verdadero A tu lado lo tengo Tú eres mi ilusión Tengo ganas de un beso Besar esos labios Robar un te amo Y cantarte al oído Esta linda canción Si Hay cariño en mi vida En mis labios sonrisas Te lo debo a ti Amor Es una bendición Compartir nuestro amor Te amo más que a mi vida Eres Lo más lindo que tengo Mi linda chiquita Doy gracias a Dios Doy gracias a Dios Un regalo del cielo Un cariño sincero Que Dios Que Dios me mandó Que Dios me mandó Que un amor verdadero A tu lado lo tengo Tú eres mi ilusión Tengo ganas Tengo ganas de un beso Besar esos labios Robarte un te amo Y cantarte al oído Esta linda canción Tengo ganas Tengo ganas de un beso Besar esos labios Robarte un te amo Y cantarte al oído Esta linda canción Tengo ganas de un beso